Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Matemáticas con Gastón. El día de hoy les traigo un importante teorema del análisis matemático. Este es el teorema de Weierstrass. Comencemos con un poco de historia, si les parece. Karl Weierstrass fue un matemático alemán que nació en el año 1815. A él se lo conoce como el padre del análisis moderno y fue quien dio las definiciones actuales de derivada, continuidad y límite de una función. Pero bueno, vamos a lo que realmente nos interesa. El enunciado del teorema es bastante sencillo. Lo único que se necesita es una función, en este caso elijo una función de una sola variable igual a f que sea continua en un conjunto compacto. Si esto pasa yo puedo garantizar por este teorema que la función en cuestión va a alcanzar al menos una vez sus valores extremos absolutos dentro de ese conjunto. Pero bien, ¿qué es un conjunto compacto? Un conjunto compacto es aquel que es cerrado y acotado. Un conjunto cerrado es aquel que incluye a su frontera, a su borde. Y un conjunto acotado, bueno, es aquel que no tiene dimensión infinita. Es decir, que yo podría encontrar una bola de determinado radio en la que pueda encerrar a todo el conjunto. Ahora, con una explicación gráfica creo que se va a entender un poco mejor lo que acabo de explicar. Pienso que siempre con una solución gráfica se logra comprender mejor el problema. En este caso tenemos el conjunto que es justamente un intervalo sobre la recta de los números reales que va desde menos 2 a 4. Estamos en el caso de un conjunto acotado, puesto que está cerrado, ya que se incluye al valor menos 2 y al valor 4, que son las fronteras, los bordes de este intervalo. Están incluidos dentro del conjunto y a la vez está acotado, puesto que su dimensión no es infinita. Si vemos tiene una dimensión de 6 unidades, ya que va desde menos 2 a 4. Entonces este sería un ejemplo de un conjunto acotado en R1. Para comparar tenemos este otro ejemplo. A simple vista puede parecerles que el intervalo es el mismo, pero si prestan atención hay un pequeño detalle. El punto número 4 en este caso no se está incluyendo, puesto que de ese extremo el intervalo está abierto. Entonces yo ya no puedo decir que este sea un conjunto compacto, porque no cumple la condición de que sea cerrado. Es decir, la frontera de este intervalo no se está incluyendo. El punto número 4 no se incluye. Por ende, ya este conjunto no serviría para aplicar el teorema de Weierstrass, ya que no se cumple la hipótesis necesaria. Podemos pensar esta misma cuestión de conjunto compacto en R2 o en Rn. Es válido para cualquier dimensión. Por ejemplo, en R2 tendríamos el caso de un disco, como es este, de una dimensión que no es infinita. Entonces es un conjunto acotado, ya que puedo encontrar una bola de determinado radio. En este caso bastaría que el radio sea mayor a 1 para poder encerrar todo el conjunto. Entonces estaríamos hablando de un conjunto acotado. Pero no es cerrado, ya que la frontera, el borde de esta circunferencia, no se está incluyendo. Entonces nuevamente no podemos hablar de que este sea un conjunto compacto y por ende no podríamos aplicar el teorema. Si ahora en cambio incluyéramos a la frontera de esta circunferencia, es decir, el borde que ahora aparece no en una línea punteada como en el anterior, sino con una línea continua. Yo estaría incluyendo a la frontera de este conjunto y ahora sí podría hablar de un conjunto compacto, ya que es acotado y cerrado. Bien, una vez que hicimos este pequeño repaso sobre conjuntos, podemos seguir con las funciones en las que se puede aplicar el teorema de Freierstrass. En este primer caso tenemos una función que se asume continua en un intervalo que por hipótesis es compacto, entonces por este teorema yo puedo garantizar que esta función va a alcanzar sus extremos absolutos dentro de este intervalo. A simple vista podemos verlos, entonces podríamos marcarlos y señalar cuáles son sus máximos y mínimos absolutos dentro de este intervalo. Si esto sucede con una función, es decir, que alcance un máximo o un mínimo, se puede decir que la función está acotada. El tipo de cota va a depender de qué tipo de extremo sea. Si es un extremo superior, es decir, si es un máximo, yo puedo decir que la función está acotada superiormente. Si el extremo es un mínimo, yo voy a poder decir que la función está acotada inferiormente. Es decir, que no va a sobrepasar ese valor que se ha tomado. En el caso de esta función en particular, estamos viendo que los extremos se encuentran en distintas coordenadas a las que yo llamé x1 y x2, que pertenecen al interior de este conjunto compacto del que venimos hablando. Entonces, si la función tuviera únicamente máximos absolutos, yo podría decir que esta función está acotada superiormente. Es decir, no supera tal valor. Si la función estuviera acotada solamente por un mínimo, yo diría que está acotada inferiormente. Entonces, si la función ahora tiene una cota superior y una cota inferior, se dice que la función está acotada. Fíjense qué importante es la condición de continuidad en un intervalo para poder asegurar que la función sea acotada. Es decir, para poder aplicar este teorema que estamos viendo. Porque en este ejemplo de la función 1 sobre x, en el intervalo que estoy dando que es de menos 2 a 2, yo no puedo asegurar que la función esté acotada, de hecho no lo está, porque la función no es continua en ese intervalo. Vemos que tiene una singularidad en el valor de x igual a 0. Entonces, ya no puedo aplicar este teorema y no puedo asegurar que la función esté acotada. Si continuamos estudiando los casos en los que se pueden dar los extremos de una función, tenemos este segundo caso, en el que casualmente los extremos se encuentran en la frontera del intervalo. Podemos ver que tiene un mínimo en el valor a y un máximo en el valor b. Es decir, cabe la posibilidad de que los máximos estén contenidos en algún valor aleatorio dentro del intervalo, o bien que caigan justamente en los extremos del intervalo. Y como último caso para localizar extremos absolutos de una función en un intervalo cerrado, tenemos este, el caso de una función constante. Entonces ahora nosotros podríamos decir, pero ¿cuál es el valor máximo? ¿Cuál es el valor mínimo? Bueno, da la casualidad de que todos los valores son máximos y todos los valores son mínimos, y a la vez todos los valores son igual a la función constante. Y eso es todo, hasta acá llegó el video. Espero que les haya gustado, que se haya entendido. Cualquier cuestión que quieran consultar pueden dejarla en los comentarios, o bien visitar el canal para revisar algunos videos. A lo mejor en esos videos se encuentran la solución que están buscando. Si el video les gustó, les agradecería muchísimo que me dejen su like, que se suscriban al canal y que compartan con sus amigos. De esta manera me permiten a mí seguir generando material de calidad para ustedes todas las semanas. Aquí les dejo algunos ejercicios para que puedan practicar la aplicación del teorema. Si tienen la solución, compartanla en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!